Hola, buenas a todos, aquí Spanienskiller, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo hoy los goles, básicamente todos los goles que he marcado en la segunda semana de FUT Champions, en el segundo campeonato de fin de semana y bueno pues deciros para empezar que no vais a ver 40 partidos sino que vais a ver menos ya que los últimos 3 partidos, los últimos 3 encuentros no me jugaba nada y bueno deciros que gané 2 y perdí 1 de esos últimos partidos pero bueno, tampoco os voy a hacer demasiado spoiler de como acabé la clasificación, de todas formas lo vais a ver, ya os digo voy a dejar ahora con un montaje, como estáis viendo ahora mismo los goles digamos pero con música de fondo y bueno pues deciros antes de dejaros ya con lo que es la música, nada más, que bueno vais a ver goles de todo tipo ¿vale? como ya sabéis los que jugáis FUT Champions sabéis que es un poco pues la guerra y aquí todo vale y todo se permite con tal de ganar, así que vais a ver goles a favor mejores y peores, goles en contra mejores y peores, goles de suerte, goles que me marcan por mala suerte, no sé, goles que diréis joder que guarro lo que ha hecho el centro o el pase a la muerte o lo que sea, pero ya os digo que aquí no hemos venido a marcar goles bonitos porque si te centras en marcar solo los goles bonitos para hacer un montaje que quede chulo pues seguramente te quedes en 10 victorias y no acabes casi ni en plata, así que dicho esto os voy a dejar ahora con los goles ¿vale? con la música y tal. en la descripción tenéis los tres equipos que he utilizado durante este fin de semana de FUT Champions, deciros que el 4-3-3 que vais a ver lo vendí el segundo día y me hice el tercero, vais a ver el segundo equipo, me lo vendí al segundo día el sábado y me hice el tercero y con esos dos, con el primero y con el tercero es con los que ha acabado jugando y haciendo un gran final de FUT Champions, ahí os lo voy a dejar y bueno pues os toca ver ahora el vídeo y os iré poniendo en una esquina o algo o incluso al final de cada partido te he grabado como iba en ese momento y ya iréis viendo a ver hasta que punto llego, así que bueno os dejo ya con la música y con los goles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De lo que es el competitivo Depende muchas veces De lo que haga la CPU Con un jugador que tú no controlas Más que de lo que tú hagas Y de lo que tú te equivocas Y bueno, pues dicho esto Hasta aquí va este vídeo de lo que son los goles De lo que han sido los goles de los 40 partidos Cuando den las recompensas Pues al día siguiente tendréis El vídeo abriendo los sobres Abriendo los dos sobres de 100.000 monedas Que nos van a dar Esperemos que salga un timo de week bueno Para que optemos a buenos IF O lo que sea Y bueno, ya sabéis lo de siempre El like favorito si os ha gustado el vídeo En la descripción tenéis mi Twitter Para cualquier consulta sugerente Un saludo